Vamos a mostrar de vuelta el agujero de la biela, a ver qué hizo. Ahí tenemos el cigüeñal, el árbol del eva, algo es eso. Y arriba está la bomba inyectora. Así que vamos por el otro lado. ¿Sabes qué hay dentro del motor? ¿Qué quedó? Bueno, acá está. Así que viejo, cuando consiga un motor nuevo, vamos a ver qué le ponemos ahora. Saludos.